Cuando caiga la lluvia, se llevará todas las sombras La luz alumbrará tu pecho herido que se asoma Tus ojos brillarán con una espera tan ansiosa Y el viento arrancará el veneno de tu alma Y el viento arrancará el veneno de tu alma Gracias por ver el video En un cruce tan pequeño de la vida Conocerte fue una luz de amanecer Como una inspiración fuiste revelación Cambió de rumbo el corazón El amor es un misterio que no avisa Nos sorprende cuando vuelve a aparecer Una premonición, destino, intuición Almas gemelas, qué sé yo Cuando se aprende a querer El mundo vuelve a nacer Tu beso fue una flor Una revolución Tu beso fue una flor El amor es un misterio que no avisa 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 ¡Felicidad!